Bueno, yo creo que ahora mismo estamos en un punto todavía de crecimiento sostenido, donde el mercado a nivel ventas creemos que está evolucionando bien y siempre con matices. Ausencia de obra nueva, falta de suelo y digamos eclosión de un mercado de alquiler, que creo que va a ir a más y que yo clasificaría como una institucionalización del mercado residencial. Creemos que es importante estar encima, es el evento de referencia en Madrid, dentro de nuestro negocio Real Estate y más en concreto residencial. Estamos cerca de nuestros clientes y es un foro fantástico para intercambiar impresiones, ver las conferencias y disfrutar de un rato.